Hola gente, han metido más cositas de los Simpsons. No voy a decir nada más y vamos al lío. ¿Cuáles son los nuevos? Ah, ahora son transparentes. Este seguramente estará aquí. Es verdad que tengo que desbloquear todo ahora. Bueno, voy a ir haciendo. A ver, vamos a ir ahora por la pistola. Para que venga el coche de policía y nos abra la comisaría. Uf, ha rimado un poquito, eh. Si hablo un poquito así, es porque tengo mocos, ¿vale? Pero bueno, nadie le pregunte, nadie me pregunto. Vale, esto ya lo sabemos. Y acabo de ver una cosa. Aquí. Joder, espero. ¿Esto qué es? Ah, yo creo que va a haber algún objeto que sea la pala, ¿no? Ahí está, la pala. Solo voy a ir a un sitio. Porque quiero hacer una cosa. Copy. Que está aquí. La pala va a estar aquí, ¿no? Porque, ¿dónde hay una pala? Pues en los cementerios. Y mirad, metí una nueva... Una nueva... Y nada. ¿Cómo se consigue? Eh. Ah, tienes que ser la... La magia, creo que es. Vale, voy a ir. A correr. Corre. Rápido potencia. Me voy a poner justo la que se ha puesto él. Porque era la magia. Bueno, no, me voy a poner la lisa. Pero yo creo que va a ser la lisa. ¿Por qué? Porque la magia yo creo que era por orden. ¿Este? El cine era con Bart. Y este yo creo que va a ser la lisa. O no, no sé. A lo mejor me equivoco. Subtitulado por La Iglesia Altyazla Gracias. ¿Qué voy a conseguir, eh? Intentar al menos. Quiero saber cómo son. Gracias. 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 Ah, me acabo de dar cuenta que es como la... O sea, es la tienda. Pero con cosas... Bueno, ya me entendéis. Vale. Ah, doña Novelipa. Cuidado. No. Eje. A ver, córranle. Es que va muy lento estos personajes. Me voy a poner mi personaje. A lo mejor me echa de la tienda. Puede ser. ¿Esto qué es? ¿Cómo? Cuidado que me bugueo. No. Había auro ahí y no lo he cogido. Plaga. ¡Ah! Vamos. ¡No! Pensé que morí. Son difíciles estos. Cuidado. Ahí está. Es precisamente Spider-Man. Doña Novelipa. Son, 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 son. Son, son, son. Este está fácil, mira. Porque yo hago así recto y llego fácilmente, ¿no? Pero... A ver. Vamos a intentar conseguir este. Mira el que hay ahí. 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 Vamos. Ese lo he conseguido. Bueno. Da igual. Vamos a conseguir otros. Por aquí no hay nada. Va. Así hay. Pero es que ¿cómo se llega ahí? Voy a ir por aquí. Digo, placat. Placat. Dime que se puede estrapasar. Por favor, por favor. Que me da vaga a dar la vuelta. Podrón. Pero mira. Mira. Pero dime. Pero dime. Pero dime. Pero dime. Ahí he clicado. No sé. Pero... Pero... Aquí hay una. Aquí está. Lisa. Star. ¿Vale? Ah, mire. Aquí hay uno. Y me va a ir ahí arriba. Me pego a la pared. Perfecto. Doy a... Suegra. Vale. Aquí... Oh, vale. Ese es para llegar ahí arriba. Creo. Si me tiras así... ¡Eh! ¡El buh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? WCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWCWD В. ¿Qué pasa es? Gracias. 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 Vale, ahora antes de todo voy a entrar a la hilada.